¿Qué tal amigos? Un salito muy muy especial. Este año luciré estos bonitos colores. Quiero agradecer al team de Medellín por su confianza, por brindarme esta bonita oportunidad al manager Chivo, por confiar en mí y poder hacer que pueda estar compartiendo con todos ustedes y brindando lo mejor de mí en este 2023. También quiero agradecer a la alcaldía de Medellín por su apoyo y la verdad que vamos a disfrutar este 2023 bien bonito. Yo creo que ha sido digamos que un año complicado digamos que me quedo sin equipo prácticamente finalizando casi en el 2023 porque faltaba ya poco para acabar el año. Todos los equipos están pues llenos con sus nóminas y no había ningún espacio y bueno yo creo que es digamos el equipo que me dio esa confianza, esa gran oportunidad para poder digamos seguir un año 2023 pasando la pues digamos haciendo una transición, poder llegar ahí, disfrutar del equipo, de la nómina, de la gran nómina que hay, del buen material y pasar este año y poder disfrutar de todo el calendario que puedan hacer. Digamos que empezar en San Juan, poder estar continuando carreras digamos con la gente del World Tour y poder pasar el año.